Para el segundo grado les voy a mostrar cómo se germina un carozo de palo. Empezamos. Lo primero que tienen que hacer es comprar una palita, comerse la pulpa y dejan el carocito. Después agarran un potecito así, chiquitito con agua y agarran escarro diente, lo parten a la mitad si quieren o si no o no, y lo enganchan en la palita. No, o sea que lo ponen en la palita. Lo enganchan así. Después lo ponen acá en la palita. Más o menos hasta la palita. Para agregarle agua cuando necesiten. No le cambien. Solo pongan agua hasta la mitad del carozo. Bueno, después de un mes, van a ver que el carocito, el carozo se abre y sale la raíz. ¿Ven? No hay. Ahí está. ¿Cómo no la sé? Eso. Esa raíz del carozo. Y después más o menos dos meses o tres. Van a ver que ya empieza a salir a salir su raíz larga, raíz principal y las raíces secundarias. Y después empieza a salir el carozo con su primeras hojas. Me caló un poco. Cuando sale sus primeras hojas, es momento de meterlo en una cera. Se le ve rondo el carozo a la vista. Después más o menos de un año, miren, tengan paciencia. Tengan paciencia. No os alteren. Tengan paciencia. Miren cómo ya no queda la piñata. ¿Ven? Y la agua. Toda la agua. La agua. Y estas chiquititas, estas hojitas, son unas semillitas de morrón que crecieron en esta maceta. Después les muestro cómo crecieron los morrones. ¿Ven? Ahí tienen todo. Y ahí es todo. Espero que les guste este video y que les puedan hacer. Chau, besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!